Cuando se llama esta comisión existen esas dos posiciones que tienen que ver con el aumento, la posición de la empresa solicitando un valor determinado y la mayoría de las organizaciones intervinentes planteando, en este caso con una variante, planteando no al rechazo o en todo caso que esa diferencia del aumento, reconociendo el costo por parte de la CGT, sea cubierto por el Estado Municipal. Nosotros como concejales tenemos que encontrar el equilibrio suficiente en lo que significa no dejar a la empresa por debajo de sus costos, pero tampoco dejar a los trabajadores por debajo de sus costos, porque también esto implica en la gente que habitualmente lo toma y habrá que buscar un punto de equilibrio para poder analizarlo. Generalmente algunos concejales están planteando analizar distintas variables. Hoy tenemos un estudio de costos que nos permite analizarlo, nos permite analizar el impacto inflacionario, de qué manera se va a ir moviendo la inflación durante todo el año y obviamente se van tomando, generalmente se ha hecho de manera escalonada, se van tomando las decisiones y recién lo decía uno de los concejales que ese valor que venía fijándose cuando se hizo el estudio de costos por parte de la UTN, en un escenario coincidiría casi exactamente y en otro quizás estaba un poquito por debajo del precio de lo que correspondía. Pero sí me parece que, ¿qué podemos rescatar? Bueno, hoy no solo estamos discutiendo el aumento de tarifas o la solicitud del aumento de tarifas, sino estamos discutiendo un marco regulatorio que llevaba 50 años la ciudad sin tener uno y esto me parece que es un avance importante que surgió de esta propia comisión y también estamos empezando a discutir qué grado de eficiencia tiene el sistema de recorridos que hoy tiene, porque la clave del costo del boleto tiene que ver con cuántos pasajeros suben en el kilómetro recorrido, el valor del costo del kilómetro que recorre un vehículo es lo mismo acá en Córdoba, en Buenos Aires, pero en este lugar ocurre, en esta ciudad ocurre que uno cada una persona, uno 33 personas cada 10 cuadras sube un colectivo, en Córdoba la relación es dos personas 70, en Buenos Aires 5. Bueno, me parece que algo debería cambiar la empresa para hacer que más personas lo utilizaran.